Talía De tu boca me aloca que quiero tenerte Y robarte un beso Que te miro y suspiro y en cada latido Voy sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás Cuando quieras me pego y te pido y me dejo No puedo con esto Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros Y en tus brazos enloquecer Hasta ver el amanecer Si como tú no hay da Que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight Show me love, show me Como tú no hay da Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me I'm going, going crazy Got my body, body shaking For the lovin' that you give me Got me feeling on top Going, going crazy Got my body, body shaking For the lovin' that you give me Keep it up and on top Y como tú no hay da Que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight Show me love, show me Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me Love, 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 love, show me Bruna el fuego Aquí te espero Decídete Pasión